Muchachos, imagínense la técnica legendaria que tuvo que utilizar el Tatiño para espantar a una muchacha que él ya no quería tener nada con ella. Obviamente nuestro amigo, como hombre responsable, se la afunó una vez, o yo no sé cuántas veces fueron porque él ya nos va a explicar, pero hizo una técnica legendaria considerada peligrosa en 134 países y es denegada por la Interpol. Así que muchachos, el día de hoy le tengo al Tatiño que nos va a enseñar esa técnica maquiavélica prohibida, como le digo, en muchos países. ¿Qué más me vio bien o qué? Bien amigos, bienvenidos al podcast más humilde e insano de todo YouTube. Espero que estén súper bien y que disfruten de esta nueva historia que les trae el tío Tato junto al tío Leo, amigos. Leo, pues Leo ya sabe esta historia porque en su época me tocó pedir consejo, me tocó pedir un hombro donde llorar, men. Amigos, pues les cuento, resulta que yo una vez estuve unas vacaciones, ¿cierto? Por allá en una cierta ciudad donde una cierta familia. Sí. Por ahí. Me fui a pasear, ta, ta, ta. Lógicamente por allá nadie me conocía, entonces yo era carne fresca, Leo. Fresquiño. ¿No le pasaba que de pronto usted estaba viendo en su cuadro y llegaba alguien a vivir o a visitar? Ah, como la muchacha XX que llegó a visitar a la familia. Eso, por aquí le damos esa historia que es recomendada, muchachos. Y yo la vi y yo dije, carne fresca, ¿qué es esto? Vamos a conocerla. Así me pasó a la inversa, Leo. Usted se convirtió en víctima, viejo. Víctima, amigo. Yo llegué a esa ciudad a estar con la familia durante, ¿qué? Eso fue 20 días, un mes. Eso fue unas vacaciones. Y yo llegué y yo me acuerdo que en la cuadra donde vivía mi familiar había una susodicha. Que yo decía, oye, esta muchacha está como linda. Yo la veía por ahí. Resulta que esa muchacha iba a visitar a la mamá que vivía en esa cuadra. La muchacha no vivía ahí. A concedieron los dos de viaje. Sí. No, no, ella vivía por ahí, en la misma ciudad, pero en la cuadra vivía la mamá. Entonces yo me acuerdo que yo la vi. Yo le dije a un familiar mío, era un tío. Uy, ¿y esto qué fue? Entonces, no, no, una muchacha viene por acá. Yo vi que la muchacha me miró. Cuando me miró fue cuando yo le dije a mi tío, uy, ¿esto qué fue? Porque yo dije, aquí hay posibilidad de tirar el anzuelo y que salga algo. Claro, usted vio un pequeño interés. Sí. De esto y vamos a tirar la atarraya. Pero eso quedó así, parce. Yo la verdad no me puse pues a araganear por allá. Yo dije, ay, no, vamos a relajarnos, ta, ta, ta. Broly está de retiro espiritual. Esto aquí no pasa nada. Una pregunta ahí, Tatiño. ¿Usted cómo estaba emocionalmente? ¿Cómo estaba el cora del Tatiño? El cora no estaba bien, Leo. O sea, yo le entiendo que estaba soltero. Sí, sí, estaba soltero, estaba bien, estaba tranquilo, la verdad, estaba relajado. Resulta que como a los tres días yo fui a la tienda a comprar unas cosas pues para la casa donde yo me estaba quedando cuando me fui encontrando a la susodicha en una pijama, Leo. Como las detesto, weón. Como al Tatiño, ustedes saben, hay muchachos, si quieren mandarle fotos al Tatiño de pijamas, a él no le gustan ningún tipo de pijamas. Ni en ropa, ni puestas, ni en ninguna otra forma. Ahí les dejo el dato. Amigos, la voy viendo en pijama y yo, uh la la, men, yo pues la voy primero a la espalda y yo, uff, está bueno por acá que me la compré en pijama. Me gusta. Cuando ella fue volteando y era la muchacha que anteriormente les había dicho y yo, ay, esto qué, y la muchacha es que, hola, qué más. Con el acento de esa ciudad, que no voy a decir nada porque no quiero problemas por aquí, amigos, ni nada. Porque ya van a entender por qué. Entonces yo, hola, qué más, cómo está, ay, eres nuevo por acá. Y yo, sí, parce, me montó la conversa, weón. Entonces yo dije, esta muchacha quiere charlar. Ahí nos sacamos, pues, los números y toda la cosa que para seguir charlando. Resulta que yo me fui para la casa, ta, 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 y empezamos a charlar, Leo. Resulta que la muchacha estaba ávida. Así como la gente le hace falta a los podcasts. Exacto. A ella como que le hacía falta el aparato reproductor, Leo. De hecho, muchachos, gracias a ustedes por todo el apoyo. Oye, recuerden que estamos batallando fuertemente con un papá rojo. Así que, muchachos, tienen que estar pendientes, metiéndose al canal constantemente o pendientes de las redes sociales. Que por aquí les vamos a dejar el Instagram para notificarles cuando se sube el podcast. Porque en esta batalla precisa no sabemos ya cuándo se están subiendo los podcasts, muchachos. Pero más complicado, pero más complicado se puso la situación con esta muchacha, Leo. ¿Y por qué, viejo? Pues resulta que empezamos a hablar y, la verdad, Leo, como a las tres horas la muchacha empezó a mandarme foticos, weón. Y yo como... Ah, hombre, qué servicio tan bueno. Leo, ese era un excelente servicio. Y yo como que, ah, wepucha, esto como que me trama, esto como que me gusta, weón. Ojo, muchachos, esas situaciones a veces se presentan que el partido es fácil. Sí, sí, estaba un poco fácil la situación y toda la vaina. Tanto así que ese mismo día en la noche quedamos de encontrarnos cerquita donde vivía la mamá. Por ahí, que para charlar. Nos encontramos, nos conocimos un poco, ta, 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 ta. Y eso quedó así, seguíamos charlando, pero ella me escribía, como le digo yo, Leo, como de vez en cuando, parce. Ella no fue que nos escribieramos todo el día ni nada, sino que ella como a ciertas horas del día me escribía. Ah, era intermitente. Era intermitente y yo decía, ve, bueno, ¿será que se ocupa en sus vainas y todo eso? Y en las noches, no. No le contestaba. No me contestaba ni nada. Ojo, yo no es que mantuiera escribiéndole ni nada, pero yo sí notaba que nosotros hablábamos por hasta las seis y media de la tarde y ya no más. Ese día que hablamos en la casa de la mamá porque era como un lunes, algo así, era entre manas. Y los fines de manas yo no sabía nada de esa pelada, weón. Yo decía, ve esta muchacha, debe ser que trabajó. O sea, yo no me metía tanto en la vida de ella. Pasó como una semana cuando ya, pues, cuadramos, ya había confianza y cuadramos para el Tiringuistinguis. El para, 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 ven, para bolíale a eso. Y yo como. Matraca fuerte. Sí, matraca fuerte. Yo como, ah, juepucha tan. Y yo listo. Nos fuimos. Llegamos al lugar, ¿cierto? Todo bien. Cuando, Leo, me llevé la primer sorpresa. Amigos del chat, ¿a usted no les ha pasado que cuando llegan al matadero le quitan las prendas a la susodicha? Sus vestimentas. Sus vestimentas. Amigos, se encuentran con algo que ustedes no pensaban como que, venga, pero esto no era como se veía. Papi, a mí me engañaron. Me estafaron. Me estafaron. Leo, le voy a decir dos cosas. Cuéntelo. Primero. Estaba refajada, weón. Refajada, Leo. Fajada, muchachos, de pronto. Yo creo que muchos entenderán, pero son aquellas mujeres que utilizan fajas. Sí. Hasta para los deditos. Y cambian su apariencia y quedan moldeadas, apretaditas. Y eso yo no lo había notado con la pijama, weón. Sí, es que hay la pijama. O sea, era una pijama, no sé cómo decirle, pero se veía bien. Para mí se veía re bien. Y yo, bueno, está fajada, no pasa nada. Mi primera experiencia con alguien fajado. Segundo, Leo, y es lo más turbio, weón. Perturbante. Cuéntelo. Leo, tenía calzones de espuma. Ay, parce. Leo, tenía calzones de espuma, weón. Esa sí no me la había dicho, weón. Yo no le dije eso. Esa no me la había dicho. Ay, Leo, amigos, tenía calzones de espuma. Ojo, muchachos, yo sí les aclaro algo ahí en nombre también del tatino, porque él y yo pensamos igual. Muchachos, si ustedes son como son y malas femeninas, ¿pa' qué se venden como no son? Si cuando llega la hora de la verdad, ¿usted los va a ver o nos vamos a ver como el Jesusito nos hizo? Sí, amigos. ¿Despa qué? Eso siempre lo he pensado yo, amigos. Sí, es que ustedes piensan que uno no se va a dar cuenta, weón. Parce, no nos digamos mentiras. Nosotros somos muy visuales. Sí, reviso el calzón. Nosotros somos muy visuales, weón. Leo, yo no sabía que era un calzón de espuma. Cuando yo voy viendo eso y yo, parce, ¿esto qué es, weón? Eso como tan esponjoso, como tan, tan, tan. Cuando yo le fui quitando y se notaba, weón. Ojo, no es que estuviera tan mal, pues, de posaderas. Pero lógico, el calzón de espuma le ayudaba, pues, a... Porque cuando yo la vi vestida, Leo, uy, uy, uy. Yo dije, fue pucha. Pero, Leo, cuando ya le quité las prendas, no, Leo, la vuelta ya no era como se esperaba. Y, Leo, y se quitó la faja, weón. Y no, amigo, la verdad, me estafaron, Leo. Me estafaron, weón. Y yo como que, oh, pero, Leo. Es que, vea, yo les digo una cosa. O sea, esto, muchachos, yo sé que puede sonar machista. No, sí, amigo, sí, verdad. Lo que el tatino está contando. Yo lo cuento con respeto y... Sí, y sin ánimo de uno de burlarse a una persona y a las femeninas. Pero yo les digo una cosa en el caso de las femeninas que lleguen a ver esto. Díganme, por ejemplo, donde el tatino, él se pusiera lentes de contacto. Y tuviera los ojos, no sé, azules. Y me enrollo una media aquí en el aparato para que me haga tremenda anaconda, weón. Muchos dirán, a mí no me importa eso. Pero, por ejemplo, los ojos. Por eso le dije los ojos. Y llega el tatino. El y el tatino utiliza ojos, lentes de contacto. Sí. Muchas mujeres se van a decepcionar porque le está utilizando algo artificial. Sí. O, por ejemplo, que yo llegara. Yo apenas midiendo 1.20. Y yo me pusiera unos tacones y algo. Y quedara midiendo, viejo, 1.40. 1.40, amigo. Ah, que semajante altura. No, amigo, es que es eso. Y después llega la hora de la verdad. Y la femenina, weón, le doy apenas en María Concha. No, amigo. No, papi, la muchacha se me decepciona. Sí, amigo, es la verdad, la verdad. Yo dije, venga, no, esto que fue, weón. O sea, pero yo dije, ¿sabe qué? Yo soy un hombre responsable, Leo. Firme hasta el fin. Y mi orgullo lo dejaré aquí intacto, weón. Yo dije, no, yo ya me puse a abrir la jeta, vamos a hacerle. Pero la verdad, Leo, la verdad no era algo tan, tan de mi agrado, weón. Porque ella cambió radicalmente cuando se quitó todo. Era muy diferente, weón. Y yo como, ah, no era la misma gana, pero pues se le hizo, ¿cierto? Se hizo el trabajo, un buen trabajo, considero yo y toda la vuelta. Tanto así que esa muchacha como que se enamoró, Leo. ¿Por qué lo digo? Porque después de eso la pelada empezó como muy cariñosita, que acostaba en el pecho y que hablándome todo tierno y dándome besito. Y yo como que, uy, ¿cómo así? En cambio, sí. Sí, o sea, no era tan cariñosa, la verdad. Pero después de eso yo como que, uy, está. Sí, porque muchachos, no nos digamos mentiras. Cuando uno solamente va a la matraca, normalmente esa parte romántica se deja a un lado. Se deja a un lado porque pues usted no está buscando marido ni mujer por allá, weón. Y yo como que, bueno, pero no pasa nada, Tim. Relajado. Pero yo ahí me sentía, de esas veces, Leo, que cuando usted termina el acto, usted ya se quiere vestir e irse. Y se siente incómodo, sí. Sí, sí, sí. Amigos de Chad, ¿a ustedes alguna vez les llegó a pasar esa situación que ustedes terminan el acto y ya como que, bueno, ya, ahí estámonos y chao. Pero la otra persona como que no quiere. Ustedes son como que, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? Men, a mí me llegó a pasar y es algo muy incómodo, men. Y en esa ocasión me pasó, weón. Y yo como que... Y ojo, también pasa en el sentido contrario. Sí. Cuando la femenina se quiere ir, ya. Así. Entonces yo como que, listo. Terminó el acto. Nos fuimos, Leo. Yo la llevé para su casa. Bueno, para su casa no. Cerca de su casa porque me dijo que para la casa no. Yo le dije, bueno. Sí, se no pidió explicaciones. Porque la cuadra eran muy chismosos y que la veían y que yo no es que yo. Tranquila, mami. Yo no tengo ningún problema. Yo la dejo cerca. Me fui yo para la mía. Leo, eso quedó así. Yo dije, eso fue un acto y adiosito, ¿no? Como suele pasar también. Que a usted le vio, le gustó, charlaron, pin. Y hasta ahí fue. Cada quien por su camino. Misión cumplida. Leo, empieza esa muchacha a escribirme cositas. Bonitas, weón. Ah, estaba en modo romanticeo. No, parce, romántica. Y como entré reclamándome que el por qué yo después del acto ya no le escribía tanto. Y yo como dentro de mí, ¿cómo así esto se lo tengo que explicar o qué? No somos nada. Sí. Y usted le dejó claro que no era nada serio. Sí, no, era claro. Y ella sabía que yo a los días ya me largaba de allá. Ya no me quedaba mucho tiempo allá. Yo estaba de vacación y toda la cosa. Y yo decía, ah, sí. Yo trataba de responderle como seco, pero pues tampoco tan grosero, weón. Y la pelada así, tan, tan, tan. Seguía igual llegando la noche y no me volvía a hablar. Y yo, ve. Inclusive una vez yo fui a responderle y veía que no tenía la foto del perfil. Y yo dije, me bloqueó. Pero igual manera de responder. No, no, no le respondí. Yo dije, me bloqueó. Listo, mejor, weón. Ya, hasta aquí fue. Al otro día volví a ver la foto del perfil. Y yo, ya les voy a explicar qué pasó. Yo creo que la gente ya está deduciendo lo que está pasando. Entonces resulta que al otro día los mensajes y todo. Yo, esta vieja tan rara. Listo. Resulta que yo me acuerdo que yo salí con uno de los tíos donde estaba. Y nos fuimos al centro porque íbamos a comprar unas vainas. Parce, cuando la voy viendo con el hijo, porque ella tenía un hijo. Y con un man agarrado de la mano en todo el centro, weón. Pero ella no me vio a mí. Ella no me vio a mí. Y yo como que. Y yo así, ve, tío. Esa no es la que había. Ah, sí, esa es la muchacha que yo no es que yo, ah, vea. Y yo ve y tiene marido. Pero yo tratando de preguntar así. Sacando información. Eh, oh. Pero me acuerdo del día que usted me contó esa información. Usted me dijo que ella se había caído. Pero no me ha dicho que la vieja estaba casada. Estaba casada. Bueno. Estaba casada. Estaba juntada. Bueno, comprometida. Sí, como sea. Yo dije, hey. Y a ver cuánto tiene marido. Ella tan joven, tan bonita. Yo metiéndole ahí. Me dijo, oh. Ese es novio de toda la vida. O sea, esas que tienen uno un novio desde que. Desde que nacieron prácticamente. Y sí, le tuvo un hijo y toda la cosa. Yo, ah, vea, pues. Yo dije, ves. Entonces todo me empezó a cuadrar. Yo dije, con razón no quería que la llevara a la casa. Con razón me contesta ciertas horas. Ven, porque marido, pues, de pronto la pilla. Yo dije, me estoy metiendo aquí de pronto en un problema. Duro, duro, sí. No lo sé. Entonces yo dije, alerta, alerta. Entonces, listo. La pelada. Yo dije, que me seguí insistiendo y todo. Y yo como que, no, ya no quiero. Ya no quiero. Pero, Leo. El Broly a veces se manda solo, weón. Ese muchacho piensa y habla por sí mismo. A usted no le pasa que usted a veces tiene una decisión en su cabeza. Y al otro le amanece reinchado con unos bolonchos. Y a usted le cambia la forma de pensar, weón. Sí, muchachos. Cosa que detesto de ser hombre. Que a usted le cambia. Se le sale ese animal. Ese primitivo. Y a usted le cambian las decisiones con base al nivel de hinchazón de los bolonchos. O sea, ¿qué es el problema, Lucho? Que usted ya de pronto ya tiene, como usted dice, esa idea. Y usted dice, bueno, ya no quiero más. Quiero estar tranquilo. O la muchacha ya no me gusta. Sí. Pero se levanta esa insanidad, muchachos. Y, oh, mágicamente, usted le comienza a ver algo bonito a ella. Men, lo que le dicen por ahí mal de selva, Leo. Uno entre más hinchados tenga los bolonchos más bonitas, empieza a ver lo que no era bonito. Bueno, lo que sea. Un saludo ahí a todos los soldados que llevan como 20 años. En la selva. Con los bolonchos llenos. Que no tienen nada de malo, muchachos. Yo sé que a todos ustedes les va a llegar su momento. Sí, amigos. A todos nos llega. Leo, yo ya llevaba, ojo, yo les seguía contestando. Oiga, viejo, perdón, me surge acá. ¿Eso le pasa a las mujeres? Leo. Yo tengo una historia sobre eso y unas teorías perturbadoras. Yo he averiguado. Sí. He sido un investigador arduo. Sí, sí, sí. En el campo femenino. Sí, pero no como a nosotros, huevón. Sí, porque ellas lo saben controlar mucho mejor. Sí, y ellas no tienen ese nivel de hinchazón de boloncho porque es que a nosotros nos invade eso, Leo. Ellas sí, pero ellas se controlan mucho más. Ellas pueden durar meses, huevón, y relajadas. Relajadas. Muchachos, eso deberíamos dejarlo para otro podcast y deberían apoyarlo dejando, por ejemplo, no sé qué, una muñequita. Una muñequita, amigos. La muñequita que hacía así con la manito. Para saber si ese podcast tiene vida. Porque yo también hice una investigación profunda y resulta, viejo, que a mí me dieron esa respuesta. Sí, pero pega más duro cuando llevamos mucho tiempo en soledad. Uy, amigos. Bueno, Leo, pille pues. Ahí se la dejamos. Entonces, yo a ella le seguía contestando, pero yo no le ponía casi conversa. La pelada siga y siga. Pero yo la veía muy encarretada, Leo. La verdad, huevón. Pero a ver, parce, ¿qué le decía, por ejemplo? Ella me decía que me extrañaba, que no dejaba de pensar de lo que pasó. Que para ella fue muy especial, muy bonito. Que nadie la había tratado así. Yo no sé cómo fue que la traté, Leo, huevón. Yo no sé si fue esas tres cachetadas que le pegué. Yo no sé si fue cuando la... Yo no sé si fue cuando le jale a las leñas, huevón. Eso le pasa por ser responsable. Yo no sé si fue cuando la recetí. Le hizo el... Vea. Men, yo no sé. Pero, parce, yo decía, esta vieja, qué huevón. Oye, Lucho, ¿y qué tal que de pronto esa muchacha, pues como solamente... O bueno, no sabemos. Pero lleva mucho tiempo solamente con un hombre. Sí. Obviamente pudo haber estado con muchos más. Sí. Pero qué tal que la hubieran solamente utilizado. Y llegó usted bien enfermo. Y le hice yo el trabajo. Y usted se puso la camiseta. Yo no sé, pero yo sentí que estaba encarretando. Y a mí no me estaba gustando la situación. Porque yo dije, parce, es algo que yo no quiero que pase. Además, yo ya sé que ya tenía a alguien, huevón. Y nada, eso es para problema. Sí. No, a mí me quedaban por ahí una semana ahí, huevón. Pero, o sea, yo ya llevo una semana contestándole y todavía me quedaba por ahí una semana más ahí, huevón. Ah, usted prolongó todo eso. No, es que yo no sé cuánto me queda. Yo me quedé muchos días, huevón. Entonces resulta que yo seguí, ta, ta, ta. Cuando, parce, amanecí con el brole alborotado, huevón. Y yo dije, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fue, pucha, yo todo alborotado cuando me va escribiendo a su sodicha, huevón. Amigos, ahí es donde yo les digo, uno le cambia de parecer todo. Uno dice, ah, qué hijuepuchas. Hagámosle. Hagámosle ya, qué hijuepucha. Ella es la que me está buscando a mí. Yo no estoy buscando. Ella es la que quiere nepefortus. Vamos a meterle un nepefortus. Una buena dosis. 500 miligramos. Yo creo que queda apenas para esa mujer, huevón. ¿Y usted qué no es médico para dar recetas? No, yo, las recetas soy malito. Entonces yo vi un poquito de más por si acaso, Leo. Vamos a la fija. Entonces yo le dije que sí. Y ella que está. Cuando, entonces yo, mientras iban pasando las horas, porque íbamos cuadrado una hora, yo como que me, yo no sé, me fui autorregulando, huevón. Y yo dije, venga, venga, venga. No, 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 venga. Si ya se está encarretando con una sola vez. Si me había ocultado al marido, porque ya no me dijo nada del marido, huevón. Nada, nada, nada. Y yo dije, no, ahora me termino yo metiendo en un problema, huevón. Venga, Lucho, a mí, qué pena interrumpirle ahí, muchachos. Yo sé que la historia está muy buena, sino que es que esta historia me trae muchas cosas a la cabeza y muchos temas que no hemos tocado. ¿Usted le ha tocado femeninas que se meten con usted y a pesar de todo eso le dicen que tienen marido o novio? Leo, sí, una vez. Pero esa vuelta no me gustó. Uf, parce, eso es muy peligroso. Ahí se lo dejamos ahí pendientes también. Adrenalina pura, Leo. Eso es adrenalina. Esa vuelta, huevón. Y eso no, amigos, no lo recomiendo, la verdad. Leo, resulta que yo me puse como a pensar, a meditar. Yo dije, broli, necesitamos hablar, papi. Yo sé que usted quiere hacer la genkidad mal, kamehameha, quiere hacer todo, huevón. Pero esto no, como que no, papi, no, no. Y el broli me decía, ¿cómo así que no? Vamos a darle. Yo, no, no. Entonces yo dije, men, ¿qué hago? Porque esa vieja seguía y seguía insistiendo, huevón. Y seguía insistiendo y yo, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, primero, me calmé yo. Yo, broli, vamos a hablar de tubatula. Yo le presento a Manuela. Manuela, otra vez, Manuela. Y yo, sí, papi, Manuela, ¿por qué tal? Entonces eso me ayudó a pensar mejor, ¿cierto? Usted primero habló con Manuela y luego ya se tranquilizó y pensó todo. Sí, exacto. Listo. Entonces, tanso que va así, le cancelé, huevón. Ah, esa vieja se pegó una emberracada, huevón. Emberracada que hasta me acuerdo que ese día fue hasta allá a la casa de mi tío, huevón. A buscarlo, huevón. A buscarme, huevón. Uy, parce. A buscarme y que qué había pasado, que qué falta de seriedad, que no sé qué. Pero era, no montámela, sino como, papi, ¿qué pasó? Oh, venga, charleemos. Que no, parce, así cariñosa. O sea, llevándolo por la buena. Por la buena. Y yo, no, 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 parce. Y yo me estoy embalando aquí solo, huevón. Y yo, no. Y esos días seguía yendo, es que donde la mamá, huevón. Pero mentira que era, pues, para charlarme y toda la cosa. Y yo, no. Y a mí me quedan muchos días acá. Entonces, yo empecé a decir, qué tal que esta se ponga a decirle al marido de pura venganza. O qué tal, yo no sé, me metan un problema acá o algo. Y yo, no, yo necesito quitarme la de encima. Así que, amigos, pedí un consejo, huevón, a un sabio, a un veterano de guerra. Y le dije a uno de los tíos, tío, me pasa una situación. No le dije con quién ni nada, porque pronto me embalaba, lo que sea. Porque ellos ya conocían a la muchacha. Entonces, mi tío me fue diciendo, hijo mío, siéntese que le voy a contar un tip que es maligno. Está prohibido en casi todo el planeta. De hecho, en Namekusein lo prohibieron hace poco, Leo. Y eso le va a funcionar. Y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, ta, 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 ta. Y yo, listo, tío, lo voy a implementar. Así que, amigos, ya les voy a contar cuál es el tip. Saquen libreta y apunten. Apunten ahí. Entonces, yo le dije a ella, un día contesté. Ya me faltaban como dos, tres días para irme, huevón. No, cuatro días. Bueno, en fin. Y quedamos de ir por ahí al matadero, huevón. ¿Sí? Porque yo dije, así me vaya de la ciudad. De pronto quedo con una culebra encima. Y no quiero... No, y acá, muchachos saben que en Colombia... Sí. Pasan muchas cosas que usted está tranquilo. Amigo, no, es mejor evitarse. Y cuando menos piensa, tatiño, es que con mamacoco y yo qué hago aquí. Yo me aseguré de que todo saliera bien porque no quería que él más se diera cuenta ni nada de eso. Entonces, nos fuimos para el matadero. Leo, cuando llegamos, lógicamente otra vez ella, papá, y yo, lógicamente, yo no quería hacer nada, huevón. Y me terminé de desmotivar y toda la vaina. Y ella me decía, bueno, tan, empecemos, que yo no... ¿Pero usted cuando volvió otra vez tenía el mal encima o qué? No, no, casi no, no, normal. Ya se le... Yo en un momento pensé en hacerle la vuelta, huevón. Pero yo dije, no, cuando ya otra vez me volví a ver, parce, ¿no? Es que sin pena, huevón, sin pena se ponía todas esas cosas. Vea, yo no digo nada de lo de las fajas, Leo. La verdad, nada. O lo de las cosas de espuma, huevón. Esos calzones de espuma. Esa vaina sí me dejó, pues, desintonizado. Entonces, yo, lógicamente, no funcioné, huevón. Y ella era intentando, intentando. Y yo dije, ¿qué pasa? Leo, yo le dije, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo ayer me metí con una susodicha y estoy, pero, descargado acá. No, no, de pronto uno tiene una celeste por ahí para yo tomarme o nos ponemos a ver una película a ver si me motivo. Dura. Así, huevón, así. Técnica fea, huevón, dura. Así entre la pelada como que, uy. Y yo, sí, a ver si es que... No, es que estoy, vea, estoy, pero, deshidratado aquí. Y entonces, claro, ella empezó a sentirla y toda la cosa. Y ella como que, no, que yo no sé qué. Parce, yo, básicamente, casi no le hice nada. No, es que no le hice nada, huevón. Y la pelada ahí como que, mmm. Leo, yo sé que no es la mejor manera, huevón. Pero funcionó. Leo, se le fue el amor. De raíz. Se desenamoró de mí. De raíz, huevón. ¿Por qué? Porque, parce, eso no se hace. Eso es un man irresponsable, Leo. La hice ir por allá, nada. Literalmente no hizo nada. Claro, parce, ya le entiendo la técnica. A usted le tocó cambiar todo ese panorama que había construido por ser responsable. Es que yo quedé como el actor XX, que es el mejor. Y ya después llegó y desconstruyó todo eso. Todo. De la peor forma. Sí, o sea, yo quedé como un man que no sirve para nada, Leo. De verdad, yo le dije, no, y es que no, es que no, yo no, no, no estoy, necesito. De pronto, tomame un coche. Es que yo la vez pasada me tomé, yo le dije que me ha tomado una Celeste y por eso había funcionado. Y ya como que, ah, yo sí, discúlpame, en serio, qué pena, ta, 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 ta. Le dije, si quiere, vámonos y mañana intentamos. Y yo, sí, sí, dale. Pero ya, yo ya le entendía la situación, huevón. Nos fuimos, me bloqueó, nunca más me volvió a hablar, huevón. Leo, no es la mejor solución, pero yo veía que esa vieja no. Leo, yo por chas le decía que no, huevón, que no, y esa vieja insistía, insistía, insistía. Usted nunca le aprendió diciéndole que usted ya sabía que tenía marido. No, porque me dio vaina, huevón. ¿Qué tal que eso le da como un impulso para ella? De pronto, no sé, va ahí frente al marido y este de pronto me acepta, ¿o qué? ¿Sabe por qué? Porque como yo la vi tan empeliculada por nada, huevón, yo dije, de pronto esa vieja es rayada, Leo. Sí, eso suele pasar. Esa vieja de pronto es rayada. Entonces, si hago esto, ella se va a desilusionar y va a perder el interés y ya, suerte. Y va a dejar las cosas así, que tica. Eso dice, amigos, que es como el peor hombre en la historia de eso, huevón, el más irrespetuoso. Porque uno, decirle a otra mujer es que no puedo porque ayer estuve con alguien más y quedé, pero totalmente paila. Y es que pura salchicha blanda le dicen. No, amigos, en serio, yo dentro de mí me sentía mal porque estaba dejando mi orgullo y mi reputación por el suelo. Pero yo dije, lo mejor para evitarme problemas aquí, toda la cuanta es la próxima, mejor investigo más a la susodicha. Para que no me pase eso, porque ahora que es donde el marido salga bien rayado, huevón, y me metan en un problema. Probable y más común. Y más común, amigos, entonces, es un tip de última emergencia, amigos. Ustedes quieren quitar a alguien de encima o lo que sea, pero de última emergencia, que ni por palabras funcionen, hagan eso, amigos. Es que eso es lo más aleta, lo más complicado, muchachos. Porque es que si usted trató de hablar, como usted nos mencionó, por las buenas, explicándole toda la situación. No, men, había no entendía, huevón. Esa había no entendía. Entonces, hágale esa, men. En ese sentido, quédale mal, porque no hay nadie que se aguante una cosa esa, men. Que a usted le quede re mal, que a usted sea un... Esto es un desplante en todo sentido. Un inconfidentemente, men. Se le quita todo el amor del mundo y lo que sea, y el deseo, men. Me funcionó garantizado 100%. No debería usarse, pero a veces toca, amigos. Ahí les dejo el datico. Muchachos, esa historia es todo brutal. Pero ¿ustedes saben qué historia está más brutal? ¿Cuál? La que le vamos a dejar aquí, cuando nos tocó un día de mala suerte, muchachos. Eso. Nos robaron, nos dejaron plantados. El tateño, la rodilla se la jodió, muchachos. Denle en duro a ese podcast, porque ese podcast es imperdible. Y por aquí le dejamos el último. Eso, amigos. Bueno, muchachos, gracias por estar aquí. Nos estamos viendo en otra ocasión. Y un live y todo eso sirve, muchachos. ¿Sí o qué? Gracias, tateño, por la historia, muchachos. Te cuida mucho. Adiós.